Una fuerte lluvia azotó la región de Sináparo, lo que ocasionó la creciente del Arroyo de las Navajas en la comunidad del Tigre, municipio de Sináparo. Gran parte de la localidad se inundó y un hombre a caballo fue arrastrado por la corriente, siendo hallado esta mañana sin vida. Sobre el trágico hecho se pudo conocer que Sergio P. Vecino, de Churincio, cabalgó al Tigre para visitar a unos amigos y familiares. Ya por la noche trató de cruzar el citado afluente, pero cayó de su caballo y se lo llevó la corriente, mientras que el equino logró salir. De inmediato, los conocidos de Sergio se organizaron para buscarlo, suspendiendo las labores cerca de las cinco horas del sábado. No fue sino hasta la mañana que algunas personas localizaron al susodicho dentro del arroyo atorado entre unas ramas, pero en la localidad de La Soledad. El hallazgo fue reportado a las autoridades, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las correspondientes diligencias. Sobre las lluvias, la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que desplegó un operativo de atención en la comunidad del Tigre, municipio de Sináparo, debido a las intensas lluvias de ayer por la noche. Las unidades de protección civil estatal llevaron a cabo inspecciones en las viviendas afectadas y realizaron recorridos para evaluar los daños en la zona. A través de testimonios de los residentes, se confirmó la desaparición de una persona arrastrada por el arroyo, mismo que posteriormente fue hallado sin vida. Actualmente se mantiene una vigilancia constante en áreas propensas a inundaciones para garantizar la seguridad de la comunidad, informó Barret 113, Luzma Cervantes.